Y las protestas porque precisamente los gobernadores son los que mandan sobre la cuarentena, no Trumpa. Hay mucha gente en Estados Unidos que protesta y dicen, ya quiero salir, como acá. En todos lados, reitero, se cuecen abajo. Ahora sí la nota. Múltiples protestas reclaman el fin del confinamiento por coronavirus en Estados Unidos. La mayor de esas manifestaciones hasta ahora tuvo lugar en Lansing, en el estado de Michigan. En algunos estados con gobiernos demócratas, las manifestaciones fueron alentadas por el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, quien se mostró partidario de un rápido regreso a la vida normal para salvar la economía. Sin embargo, las autoridades de la salud han advertido que un ablandamiento anticipado de las medidas podría propiciar el resurgimiento del virus y provocar un desastre sanitario. En estos lugares, las manifestaciones que a menudo llevaban banderas estadounidenses ignoraron las consignas de distanciamiento social. Estados Unidos es el país más golpeado por el nuevo coronavirus, con más de 706.000 contagios y cerca de 40.000 fallecidos. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Están amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.